¿Qué es lo que más me llena de orgullo? Quedamos orientar el presupuesto público, que es dinero de todos, que es dinero del pueblo, a apoyar a la gente que más lo necesita. Esa es la esencia de nuestro gobierno. Preguntaban sobre los deseos para el año próximo. Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo. Que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad. Que no reneguemos de nuestro origen. Lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos. la alimentación, que nadie padezca de hambre. Y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda. Desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable, para lo necesario, para lo básico. Y que todos seamos felices. Palenque. Voy a Palenque. Se va a quedar Adán López Hernández. Este, pendiente. No son muchos días. Ya nos vemos de nuevo el lunes, aquí. Pero se va a quedar el secretario de Gobernación. Dar el informe sobre las pensiones y programas de bienestar que nos toca. ¿Coordina? ¿Se me ayuda? La pensión de adultos mayores cierra este año con 9 millones 311 mil 834 derechohabientes, que ya tuvieron acceso a su pensión. La inversión social final de este año son 150 mil millones de pesos. La pensión para personas con discapacidad, tenemos en esta pensión a 966 mil 608 niñas y niños. Es el cierre final del año con una inversión de 15 mil 576 millones de pesos. En el caso del programa de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, estamos llegando a este cierre final con 266 mil 339 madres trabajadoras y niños y niños beneficiados, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, tiene a su cargo tres programas prioritarios para el Gobierno de México. El primero de ellos es la beca de Educación Básica para el Bienestar, Benito Juárez, en el que atendemos niñas y niños que estudian el preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y priorizando sobre todo aquellas escuelas que se encuentran ubicadas en localidades indígenas y de muy alta marginación. En este año 2021 atendimos a cerca de 5.3 millones de niñas y niños estudiantes en este nivel educativo. La inversión social anual durante todo el año fue de 30 mil millones de pesos sólo para este programa. Para el próximo año ya está aprobado y publicado en nuestras nuevas reglas de operación un nuevo monto que será de 1.680 pesos bimestrales para esta beca. En el caso de la beca universal para estudiantes de Educación Media Superior, es decir, aquellos estudiantes que estudian el bachillerato, este año en el 2021 atendimos a 4.1 millones de estudiantes durante todo el año con una inversión social anual de 32 mil millones de pesos. Para esta beca, el siguiente año, 2022, también ya está aprobado y publicado en nuestras reglas de operación el nuevo monto que será también de 1.680 pesos bimestrales. Finalmente, nuestra beca para estudiantes del nivel licenciatura tuvo un total de 410 mil estudiantes atendidos durante todo el año con una inversión social anual de 9 mil millones de pesos. Para esta beca, el próximo año tendremos un monto ya aprobado de 2 mil 450 pesos mensuales. En el caso del programa Jóvenes Construyó en el Futuro, tenemos datos que destacar porque dentro de los tres años de funcionamiento de este programa son 2 millones 105 mil jóvenes aproximadamente los que han sido beneficiarios de este. y decirles también que esto ha significado una inversión social en la juventud durante estos tres años de 67 mil 558 millones de pesos, lo cual lo hace un programa único en América Latina, es un programa que tiene una inversión monumental y sin igual por la juventud. En el caso particular del año 2022, ¿qué es lo que tenemos para el próximo año? Pues bueno, de entrada la meta de vincular a cerca de 340 mil jóvenes para por supuesto que tengan la posibilidad de capacitarse dentro del programa y recibir mes con mes una beca por el equivalente del salario mínimo hasta por un año y el presupuesto aprobado para esto es de 21 mil 600 millones de pesos, aquí en el desglose en particular, 21 mil 696 millones de pesos, bueno, con 592 mil 599 pesos. El monto de la beca, decirles que también derivado del anuncio hecho por la CONASAMI del aumento del salario mínimo, pasamos así de una beca de 4 mil 310 pesos del año 2021 a una beca de 5 mil 258 pesos en el año 2022. Aprovechando que está Victoria Rodríguez, pues ese último día oficialmente como subsecretaria de ingresos, ¿qué mensaje le daría a ella? ¿Va a estar en el Banco de México? ¿Va a encabezar esa institución que es pilar en la economía de nuestro país? De inicio, ¿qué mensaje le daría a ella o cuáles sean las palabras que tendría para ella? Siento honrada de que el señor presidente me haya considerado, me haya propuesto y designado para este tan alto cargo en nuestro país. Como ya señalé en mi comparecencia en el Senado, bueno, pues el Banco de México es una gran institución. Va a ser la gobernadora del Banco de México. Y en efecto va a ser la primera mujer presidenta, gobernadora del Banco de México. Y nosotros también deseamos que le vaya muy bien.